Ni en sus más arriesgados pensamientos, Nora Dalmaso habrá imaginado que su nombre iba a cobrar semejante popularidad a partir de su muerte. Menos habrá pensado que iba a llegar al final de sus días de la manera en que lo hizo y que casi 10 años después sigue sin saberse qué fue lo que pasó. En Río Cuarto hay tres causas judiciales emblemáticas, las tres siguieron el mismo camino. El caso Flores, después de que el fiscal investigó a la familia, se fue a Chile, la única hipótesis que quedó en pie fue la del móvil policial, que fue la que finalmente se confirmó con el cinismo del fiscal de que el mismo día en que los imputó a los policías Funes y Gaumet los sobrecedió por inscripción. La segunda causa emblemática es la causa Sabena, que de no ser por Rosa Sabena nunca se hubiera resuelto. La única hipótesis en pie en esa causa era la familia Vargas Parra, que fue finalmente condenada. En el caso Dalmaso pasa exactamente lo mismo. Hubo tres o cuatro hipótesis. La única que sigue en pie apunta al entorno íntimo de la víctima y a los poderosos que todos sabemos quiénes son. Ahora la causa tiene nuevo fiscal. Desde febrero en que asumió Daniel Miralles, estudia los más de 20 cuerpos que tiene el expediente. Los abogados de la querella Diego Esteves, en representación de la familia Dalmaso, y Marcelo Brito, en patrocinio de la familia Macarrón, se reunieron por separado con el fiscal y plantearon sus sugerencias. Fue una visita creo bastante positiva, me atendió muy bien, lo noto una persona lúcida y con ganas de actuar, preocupada por la causa, así que intercambiamos opiniones sobre distintos aspectos de esta causa, le sugerí alguna línea de investigación. Es algo totalmente ajeno a todas las investigaciones previas que se han realizado. Según una fuente judicial confiable, la nueva línea de investigación de Esteves orienta las sospechas a un ex empleado de la familia, un jardinero que ya habría fallecido y que se cree habría tenido algún grado de participación en los hechos. Marcelo Brito, en cambio, y en representación del viudo y de los hijos de la víctima, propone que se investiguen los rastros de ADN que quedaron en la escena del crimen y que no se relacionan con el linaje Macarrón. Pero sobre todo, considera que se pueden conseguir valiosos aportes desde la prueba testimonial. En su momento se hizo pública la información de que como resultado de los estudios genéticos hechos en laboratorios del FBI y en las universidades que tienen vínculo con este organismo de investigación americano con proyección internacional, hubo resultados que mostraban la existencia de algunos perfiles completos y otros no correspondientes al linaje Macarrón. Y, consecuentemente, el fiscal tendrá que investigar sobre ese punto. No hay que olvidar jamás que, no obstante, el descubrimiento de nuevas formas de reconstruir la verdad histórica, especialmente hay nuevos medios científicos que, utilizados conforme lo marca la ley, se transforman en medio de pruebas. No han podido dejar de lado aquella regla de que en la investigación criminal la prueba testimonial sigue siendo la más numerosa y la más importante. Fuera de estos planteos realizados por los abogados de la querella al nuevo fiscal de la causa, existen hechos que surgen de la investigación y otros que aparecieron nuevos que, mirados a la distancia de años y desde una nueva perspectiva, a lo mejor no estén tan desvinculados. En su momento, el CEPROCOR determinó que las muestras de semen halladas en la vulva y vagina de Nora Dalmaso, como así también en la sábana de debajo de la cama en la que se encontraba y en el cinto de la bata con la que fue estrangulada, pertenecen al linaje Macarrón y exclusivamente a la línea que integran Félix, Marcelo y Facundo, suegro, esposo e hijo de la víctima. Estos resultados, y descartando las sospechas sobre Félix y Marcelo, que demostraron estar lejos del lugar del crimen al momento de ocurrir el mismo, motivó la imputación de Facundo, que durante algunos años fue el único sospechoso del caso. Paradójicamente, las mismas muestras que lo incriminaron, sirvieron después para que se lo sobreseyera. La diferencia la marcó el exponerlas a una lupa distinta. La de los laboratorios del FBI en los que se comprobó que dicho ADN estaba ligado a Marcelo y no a Facundo. A pesar de ello, el fiscal Javier Di Santo, en ese momento a cargo de la causa, no decidió imputar al viudo, sino que solicitó pruebas que determinaron que el semen puede sobrevivir varios días en el interior de un cuerpo, y con ello avaló la hipótesis que la presencia del ADN de Marcelo Macarrón se debía a una relación mantenida con su esposa días antes del asesinato. Pero cuando uno recuerda la foto tomada en la escena del crimen, en la que se ve abundante semen en la vulva de Nora Dalmaso, y ahora se sabe que el ADN de ese semen se corresponde con el de Marcelo Macarrón, es inevitable preguntarse, ¿por qué no se imputó al viudo para investigarlo? Por otro lado, y teniendo en cuenta las escuchas telefónicas aportadas por el fiscal federal Enrique Senestrari, que vienen de otra causa, pero que han sido incorporadas a la causa de la investigación sobre la muerte de Nora Dalmaso, y a través de las cuales se determina que el empresario cerealero Miguel Rohrer estuvo en la ciudad de Río Cuarto cuando ocurrió el crimen, también es inevitable preguntarse, ¿por qué el francés en su momento dijo que estaba fuera de la ciudad y ahora el análisis de las llamadas hechas desde su teléfono delata que estaba en Río Cuarto? ¿Quiso Miguel Rohrer desvincularse de un caso tan resonante? ¿O tiene algo que ocultar y que no quiere que se sepa? Cualquier red fiscal, espero que sea el caso de Miralles, que tenga los pantalones bien puestos, tiene que llamar de inmediato a Michelle Rohrer, porque las escuchas telefónicas que han sido aportadas a la causa y las constancias del expediente acreditarían que en la noche del crimen de Nora Dalmaso, contrariamente a lo que declaró, Michelle Rohrer estuvo en Río Cuarto y en las inmediaciones de Río Cuarto. Es un elemento central que Michelle Rohrer tendrá que explicar si el fiscal así lo decide. El ADN, que superó tres instancias técnicos-científicas, primero dijo que era de la familia Macarrón, después hicieron exámenes y se redujo a tres sospechosos, Marcelo Facundo y Félix Macarrón. Recordemos que Facundo estuvo imputado como cuatro años hasta que el FBI determinó que ese ADN es de Marcelo Macarrón. ¿Por qué Marcelo Macarrón no está imputado? Lo tiene que contestar la justicia de Río Cuarto. En las manos del fiscal Daniel Miralles está seguir estos indicios y buscar respuestas a estas preguntas o imitar a su antecesor Javier Di Santo y dejar estos caminos sin continuar. Si Miralles decide imputar al viudo para investigarlo y agotar cualquier resquicio de duda, la causa sería elevada a juicio y el tiempo de prescripción se detendría que en estos casos es de 12 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!